A continuación, nos quedamos en Colombia. Seguimos con el doctor Luzardo Martínez del Toro. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Luzardo. El doctor Luzardo nos va a hablar acerca de la microbiota y longevidad, un paradigma emergente. El doctor Luzardo es doctor en biología de Colombia. Bienvenido, mi querido doctor. Muy buenos días. Bueno, en el día de hoy vamos a tocar un tema bien importantísimo y que está en boga porque es el boom de la medicina, además porque es el futuro nuestro, es el futuro de la humanidad y el futuro también pues de la medicina. Hablar de microbiota es hablar de bacterias, de virus, hongos, arqueas, gusanos y nosotros tenemos nuestra propia microbiota. En todos los órganos y en todo el cuerpo nuestro tenemos bacteria. El único sitio que no tenemos bacteria es en la córnea y precisamente porque la córnea está bañada y lubricada por lágrimas y las lágrimas son ricas en licina y la licina por sí es un antibiótico natural. El resto en todas partes tenemos bacteria. Entonces de allí provenimos, evolucionamos gracias a ella y nos están acompañando y sin esa bacteria nosotros no podemos vivir. Además, nosotros cuando comemos y nos alimentamos, no nos alimentamos nosotros, nosotros nos alimentamos para nuestras bacterias y nuestras bacterias son las que van a transformar lo que nosotros comemos para que nos provean los nutrientes y los elementos que nosotros necesitamos no solamente para mantenernos saludables sino para poder evolucionar y seguir evolucionando. La siguiente, el sacoriptus en este microorganismo es donde aparece por primera vez una microbiota. Este fue un microorganismo que encontraron allá en en unos acantilados de China hace 520 millones de años y en este animalito, bueno, no me han visto un microorganismo donde aparece por primera vez la boca con unos micro dientecitos y él solamente tiene boca pero no tiene ano, o sea, por eso se llaman deutero tomado porque aparece por primera vez un aparato digestivo muy rudimentario. Ellos comen pero los desechos lo botan también por la boca. Bueno, allí aparece por primera vez por primera vez aparece microbiota intestinal en este sacorito y le pudieron sacorito porque fue como un saquito. Bueno, siguiente, de donde o sea, evolutivamente nosotros hablamos y o sea, nosotros evolutivamente o en el proceso evolutivo a través de la microbiota y evolución del cerebro cuando todas las especies empezaron a evolucionar y llegamos al homo sapien el hombre primitivo ese hombre primitivo cuando ya pasa de homínido a hombre tuvo que haber un proceso transformacional y ese proceso transformacional se dio cuando se forma la corteza cerebral la corteza cerebral y el lóbulo frontal fue lo que dio definitivamente la separación del hombre de los homínidos y esto fue gracias exactamente a un a una mutación genética que se dio en el gen 1037-06 así le llaman este gen pero este gen para que actuara y se dieran las mutaciones necesarias a través de toda la evolución y desde las células neuronales se transformaran a una corteza cerebral pasaron muchas mutaciones y muchos miles de años pues bien este gen no se expresó y no se dio ese cambio transformacional sin la microbiota se necesitaron entonces de virus y bacterias que proporcionaron metabolitos secundarios y esos metabolitos secundarios fueron los que permitieron que se dieran esos cambios transformacionales para que entonces nosotros dejáramos de ser homínidos a seres inteligentes de tener un cerebro que solamente le permitía en ese momento alimentarse y reproducirse a generar hoy día a las cuales nosotros por las cuales nosotros estamos acá lo que permitió que una persona desarrollara y pudiera construir un edificio pudiera construir un avión pudiera desarrollar un celular en fin todo esto y todo esto se debió gracias a la microbiota sin los metabolitos secundarios que daba la microbiota los microorganismos que en ese momento porque también el cambio de la alimentación produjo cambio en la microbiota y se crearon bacterias nuevas con metabolitos nuevos que permitieron que se dieran esas epimarcaciones suficientes para que se diera entonces ese cambio transformacional de un cerebro reptiliano a un hombre ya totalmente pesante gracias a la microbiota ok y entonces cuando aparece la corteza cerebral ya dejamos de ser ese homínido primitivo entonces ya aparece un hombre con una planificación toma de decisiones memoria de trabajo atención sostenida lenguaje comunicación y así ya un hombre totalmente pesante como estamos hoy en día y seguimos evolucionando gracias a la microbiota vamos a seguir cambiando nuestra nutrición vamos a seguir cambiando nuestra microbiota porque la microbiota que hoy en día tenemos no es la misma que tenían los diardentales la estamos cambiando con base a los nutrientes y a los alimentos que estamos consumiendo a menudo siguiente siguiente microbiota y envejecimiento el tema que bien se sabe si el envejecimiento es un proceso complejo que involucra cambios a nivel celular genético y fisiológico uno de los primeros procesos que induce al envejecimiento es la inflamación cada vez que nosotros comemos inflamamos cada vez que respiramos nos inflamamos y la microbiota sin lugar a duda está ligada a estos procesos de envejecimiento porque si nosotros tenemos una microbiota una biodiversidad de la microbiota muy bien organizada vamos a tener entonces una buena expresión y vamos a tener un buen metabolismo y vamos a tener entonces unos buenos metabolitos secundarios que nos van a ayudar por ejemplo una buena microbiota con buenas bacterias nos van a proveer butirato acetato que son los antiinflamatorios y con esto le respondo a la pregunta ¿cuál es la que cómo cómo lograba desinflamar a través del del probiótico? a que hermano sea muy sinifera es una de las bacterias que más desinflaman y gracias a ella nos protegen de cáncer de diabetes hipertensión y muchas enfermedades más entonces ¿qué pasa? la inflamación crónica que se presenta debido a dibiosis de la microbiota intestinal entonces es lo que va a inducir a diabetes mellitus parkinson Alzheimer deterioro cognitivo hipertensión cáncer pero también insuficiencia renal crónica y entre otras muchas más enfermedades siguiente el envejecimiento entonces también está dado ¿por qué? por cambios en en el daño del ADN cada vez que las células se dividen sufren mutaciones en algunos casos pero cada vez que las células se dividen los telómeros de las células se van disminuyendo hasta que se van acortando de tal manera cuando ya la célula queda totalmente incapacitada ya no se divide más y entonces empieza entonces ya a perder su funcionalidad y empieza a acumular desechos celulares y si las células no tienen la capacidad de deshacerse de ellos se van acumulando y entonces empieza a provocar el daño del ADN los acortamientos de los telómeros tienen que ver también con el proceso de envejecimiento el estrés oxidativo la acumulación de desechos celulares y la difusión mitocondrial esto es importantísimo las mitocondrias juegan un papel importantísimo con la difusión de las mitocondrias entonces se van a alterar prácticamente todo el metabolismo se altera uno de los genes más importantes que es el el emetor el emetor si bien es cierto ayuda al crecimiento de la masa muscular en los deportistas pero si lo aceleramos demasiado o abusamos de él o sea el consumo de mucha proteína el consumo de esteroides pero a determinada edad después de los 50 60 años debemos tratar de frenar mucho el consumo de proteína porque cuando se consume mucha proteína se hace se estimula emetor y emetor es el activador de muchos cáncer por el consumo de proteína así que mucho ojo con esto después de los 50 60 años hay que ir variando la alimentación bajarle bajarle las proteínas pero entonces buscar una alimentación mucho más variada y igualmente los deportistas de alta competición que se esfuerzan por hacer grandes esfuerzos y desarrollar masa muscular estas personas también tienen un alto riesgo de sufrir cáncer o de muerte súbita por emetor la siguiente y hay un temita bien importante que es la microbiota y el glicocális el glicocális es un temita que hoy en día no se toca mucho casi que o sea no lo tocamos mucho pero que es importantísimo el glicocális si es sobre todo el glicocális es una capa que está por encima del endotelio pero este glicocális le brinda protección es como un terciopelo que está sobre el endotelio y este este terciopelo o el glicocális le va a brindar protección al endotelio el glicocális allí se fijan algunas bacterias bacterias amigas se fijan allí y desde allí se pegan a las cadenas de carbohidratos a las glucoproteínas que están allí y desde allí ellas controlan que otras bacterias no vengan e invadan al endotelio y desde allí también segregan sustancias tóxicas para otras bacterias enemigas y protegen el endotelio vascular al proteger el endotelio vascular entonces va a evitar que se formen coágulos que lleguen sustancias tóxicas pero también va a permitir la protección del endotelio y va a estimular la producción de óxido nítrico al producir óxido nítrico va a estimular la vasodilatación y entonces va a impedir todo el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares y el deterioro del endotelio vascular la siguiente por favor pero también tenemos la microbiota y el envejecimiento bueno la siguiente por favor esta es la siguiente esto es importante bueno necesitamos un cursor en el intestino esta es una capa que tenemos este si lo necesitaba un corrector muy amable entonces tan amable me devuelve la otra porque eso en el endotelio vascular esto es lo que yo le comentaba este es el endotelio y este es el glicocali este glicocali protege a los glóbulos rojos pero entonces también va a proteger de que muchas células muchos restos o muchas bacterias no se peguen aquí y vayan a dañar el endotelio el glicocali va a evitar entonces el daño endotelial y al evitar el daño endotelial va a proteger porque va a evitar también que se forme la placa teromatosa que es el gatillo activador de toda la cascada de las enfermedades cardiovasculares ahora si la siguiente y la permeabilidad intestinal esto es importantísimo por aquí empieza el envejecimiento y detrás de la permeabilidad intestinal están casi que todas las enfermedades resulta y acontece que nuestro intestino está revestido por una capa por una capa de tejido la membrana intestinal y esta membrana intestinal está conformada por unas células llamadas enterocitos estos enterocitos deben estar unidos ellos deben estar totalmente unidos y dentro de estas uniones lo que llaman uniones densas enterocíticas hay unos microporos que es lo que permiten que los alimentos o los nutrientes pasen del intestino directamente al a sangre bueno esta abertura de los enterocitos está mediada por tres proteínas tres proteínas supremamente importantísimas y estas proteínas entonces son las que permiten de que estos microporos se abran y empiecen a cruzar en determinado momento cuando hay una permeabilidad intestinal van a pasar entonces bacterias virus hongos restos de alimento llegando aquí al torrente sanguíneo y esto va a provocar una inflamación bueno pues bien esta abertura está mediada por tres proteínas leucina oclusina y solidina la solidina es la proteína que permite que esto se abra y se module pues bien cuando hay una difunción de la microbiota esta microbiota va a estimular el gen de la solidina y va a haber una sobreexpresión de esta proteína esta sobreexpresión de esta proteína de solidina va a permitir que estos canales se abran demasiado y entonces haya una fuga de todo lo que hay aquí bacterias enemiga virus hongo lo que hay aquí entra aquí al torrente sanguíneo y va a empezar a generar una inflamación una microinflamación de bajo grado que a través de los años entonces esa microinflamación de bajo grado es lo que a largo plazo va a va a a estimular o a desarrollar diabetes hipertensión enfermedades neurológicas cáncer o asma enfermedades reumatológicas enfermedades autoinmunes y dentro de las enfermedades reumatológicas está la espondilite anquilosante la artritis reumatidea y todo por una difusión de la microbiota intestinal la siguiente por favor pero la microbiota también tiene mucho que ver con la metilación y acetilaciones la metilación y la acetilación es el invento de la naturaleza más maravilloso porque la metilación y acetilación es lo que permite que en determinado momento una célula teniendo el mismo ADN se comporte de manera diferente por decir una neurona un hepatocito tienen el mismo ADN pero un hepatocito se conforma de una manera diferente a una neurona y eso se debe específicamente a las metilaciones entonces de esta manera metilando es como la cromatina y a través de la histona se empaca todo el ADN y va guardando entonces los mensajes si el gen se expresa o no se expresa cuando nosotros comemos algo metilamos si comemos sano metilamos sano si comemos insano metilamos insano si no comemos bien podemos acetilar bien o desacetilar mal ¿me entiende? entonces la microbiota juega un papel importantísimo porque la microbiota en determinado momento los metabolitos secundarios de la microbiota puede estimular metilaciones negativas o sea donde nosotros necesitamos una proteína el gen no se expresa al no expresarse pues no se produce la proteína y vamos a terminar con una enfermedad metabólica la siguiente por favor y hoy por hoy se está hablando de trasplante de microbiota si bien es cierto el trasplante de microbiota se está utilizando está probado solamente en las enfermedades por clostridium difíciles pero hay unos estudios donde se ha demostrado que algunas pacientes o personas con obesidad le han hecho un trasplante de microbiota de una sobrina que es delgada al cabo de 6 o 7 meses la que era gorda se vuelve delgada y si lo hicieron cruzada la que era delgada pues se vuelve gorda es una terapia que está en boga se están haciendo estudios acerca de trasplante de microbiota intestinal siguiente por favor y quiero destacar esto importante la microbiota y el futuro por ejemplo se sabe que la ordenela reduce los niveles de glucosa en sangre o sea a un futuro suministrar esta bacteria va a disminuir los niveles de glucosa en sangre el gen ISMA las personas que tengan la bacteria con este con este genoma se le va a reducir el triglicérido y el colesterol en un 55 y 75% a que armacia mucinífela todos los genes están asociados para la longevidad aquellas personas que tengan este tipo de bacterias que son personas longevas por ejemplo porfirullahia piromonas y valis agrigoéster y aceto actinomisetermicotas están asociados a cáncer de páncreas leptotricha protege de cáncer de páncreas bailonela en dopaje bacteriano se sabe de esto atletas que le han hecho trasplante de microbiota y la bailonela se sabe que es una bacteria que come ácido láctico esta persona tiene un mayor rendimiento físico y así sucesivamente y el más importante la volvaquia es una bacteria que manipula el sexo en algunos individuos en algunos individuos en insectos por ejemplo los óvulos femeninos los convierten en masculinos y las larvas que nacen en hembra les cambia el comportamiento se comen a los machos porque la única manera que se reproducen son son las hembras pero también les cambia muchas veces el comportamiento que las larvas hembras los transforman y se comen a los perdón y las larvas hembras se convierten en machos bueno aquí si pido yo que Dios me libre de que no vaya a contaminar con esa bacteria siguiente por favor y la microbiota pues sin lugar a duda la microbiota pues como terapia del futuro promete tratamientos más precisos y personalizados abriendo nuevas fronteras en la biología aplicada honrosamente llamada pues medicina la siguiente por favor esto va a ver va a valer dinero a futuro va a valer dinero la microbiota adelante por favor y estos son como mantener una microbiota saludable son unos tópicos importantísimos para mantener una microbiota saludable y estar sanamente evitarnos complicaciones a futuro la siguiente por favor y con esto concluimos nuestra charla aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad muchas gracias 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 por ver el video.